La presidenta, a Peler, va a ser un duelo de Boguelo y Pari entre tres jóvenes que estamos... Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Pelayo! ¡Vamos, Pelayo! ¡Vamos, Pelayo! ¡Vamos, Pelayo! ¡Vamos! ¡Vamos Pelayo! ¡Vamos Pelayo! ¡Vamos Pelayo! ¡Vamos Pelayo! ¡Vamos, Pedagio! ¡Vamos, Pedagio! ¡Eso! ¡Vamos, Pedagio! 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 ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos, Lesslie! ¡Alexis! 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 ¡ ¡Alexis! 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 ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Vamos! 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 ¡Alecy! ¡Vamos, Alec! ¡Alecy! 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 Estamos en el club de bots. El vaquero navarrete, donde nacen los campeones, como el vaquero del mundo. El vaquero navarrete, donde nacen los campeones, como el vaquero del mundo. El vaquero navarrete, donde nacen los campeones, como el vaquero del mundo. El vaquero navarrete, donde nacen los campeones, como el vaquero del mundo. El vaquero navarrete, donde nacen los campeones, como el vaquero del mundo. El vaquero navarrete, donde nacen los campeones, como el vaquero del mundo. El vaquero navarrete, donde nacen los campeones, como el vaquero navarrete. El vaquero navarrete, donde nacen los campeones, como el vaquero del mundo. El vaquero navarrete, donde nacen los campeones, como el vaquero del mundo. El vaquero navarrete, donde nacen los campeones, como el vaquero navarrete, donde nacen los campeones, como el vaquero del mundo. ¡Gracias! 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 Estamos en el club de boxe Del vaquero Navarrete Donde nacen los campeones Como al vaquero ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Échale, Luis! ¡Mira, Luis! Con el club de boxe de el Vaquero Navarrete donde nacen los campeones como el Vaquero Navarrete ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Carlos! ¡Mira, Luis! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Adie! ¡ nas muut Amazonas! ¡Tírale! ¡Tírale abajo! ¡Tírale abajo ¡Luis! ¡Bavo! ¡Luis! ¡Vamos! ¡Fuerden overcome! ¡Fuerden overcome! ¡Fuerden overcome! ¡Vamos! 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 Ahí ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estamos en el club de boxe del vaquero navarrete donde nacen los campeones como el vaquero ¡Gracias! 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 Lo avión cuesta donde nacen los campeones campeones, como el vaquero el hombre campeones, como el vaquero campeones, como el vaquero campeones, como el vaquero ¡Viva! ¡Viva! Estamos en un club de boxe del Vaquero Navarrete, donde nacen los campeones como el Vaquero Navarrete. ¡Eso Miguel! 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 Estamos en un club de boxe del Vaquero Navarrete, donde nacen los campeones como el Vaquero Navarrete. donde nacen los campeones como el vaquero Navarrete, Donde nacen los campeones como el vaquero Navarrete, ¡Gracias! 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 Estamos en el club de boxe del vaquero navarrete donde nacen los campeones como el vaquero ayano. ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Vengaad! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Estamos en el club de Buzz Del Vaquero Navarrete Donde nacen los campeones Como el Vaquero Emonté ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Nacen los campeones Estamos en el club de boxe Del vaquero Navarrete Donde nacen los campeones Como el vaquero Navarrete Y en la esquina azul Mauro Pérez de Ciencipec Descansa 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 Ahí, ahí, así, así Bien, bien Bien ¡Gracias! 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 ¡Agua con el volado! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Saltes! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso. ¡Sí! ¡En extracto! ¡Gracias! ¡Aguanta! Estamos en el club de bots del vaquero Navarrete Donde nacen los campeones como el vaquero Emanuel 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 Estamos en el club de bots del vaquero Navarrete Donde nacen los campeones como el vaquero Emanuel 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 ¡Suscríbete!